Nos encontramos aquí en los estudios de La Ribera para dialogar con José, quien forma parte del círculo vecinal de Río Cuarto. Y en esta oportunidad que estamos viviendo un nuevo aniversario del vecinalismo aquí en la ciudad, que se celebró el pasado 24 de agosto. Muchísimas gracias José por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, sos una de las personas, podría decir, que ha estado en la creación del vecinalismo aquí en la ciudad. ¿Cómo han sido esos primeros pasos y cómo surge esa posibilidad de crear aquí en la ciudad el círculo vecinal? Bueno, primero hay que entender que vecinalismo son los vecinos unidos, porque generalmente Río Cuarto creció edilísimamente mucho. Por ejemplo, en mi barrio, que es el barrio Fénix, se remató lotes nuevos, casas nuevas, vecinos nuevos, cero servicio. Cero servicio. Entonces, el vecino necesitaba hacer gestión. El vecinalismo nace o las comisiones vecinales por la gestión. Y los vecinos se dieron cuenta que la gestión en forma individual no era tan efectiva como si iban todos los vecinos a pedir. O si no, si se dieron cuenta, o nos dimos cuenta de que si formamos una comisión que representáramos a esos vecinos, era más efectiva. Y así se formó una comisión que en aquel tiempo se llamaba Comisión Vecinal, en mi caso, Barrio Fénix. La que fue reconocida después por la Intendencia, por el Intendente, con un número que viene a ser como un número de documentos, como un número de personería jurídica municipal. Entonces, el presidente de la vecinal, cualquier vecinal, representa legalmente a todos los vecinos de ese barrio o al barrio. Y esto nos hace que nosotros tengamos que hacer gestiones y capacitarnos para hacer gestiones, cosa que Río Cuarto se destacó, no solamente a nivel nacional, porque creció mucho la gestión del vecinalismo, y bueno, tal es así que en su momento, desde Río Cuarto, se potenció la creación de la COVERA, que es la Confederación Vecinalista y Fomentista de la República Argentina, que representaba a todas las federaciones provinciales de todas las provincias, y la dirigencia que, o sea, quedó la presidencia de la COVERA, en Río Cuarto, por 19 años, en mi persona, hasta que yo decidí que, bueno, ya estaba un poco grandecito para viajar tanto, porque tené que viajar desde una punta del país a la otra, lo hice, haciendo cumplir esto de capacitar, de ayudar, de enseñar el recorrido todo el país y países extranjeros, invitados, ¿no? Esos dirigentes de todo el país decidieron que Río Cuarto sea electa, propusieron como capital nacional del vecinalismo. Pero antes de esto, en Río Cuarto, con la dirigencia de don Santiago Parándri, que era el presidente del Círculo en ese momento, se reeleció el primer congreso provincial del vecinalismo, que ya estaba armándose en todas las provincias. Un 24 de agosto se hizo en Río Cuarto un primer congreso provincial, y ellos propusieron que el 24 de agosto sea declarado el día provincial del vecinalismo. Después, bueno, así se llegó a lo que estamos festejando ahora, al día provincial del vecinalismo. Luego, en un congreso nacional, se propuso que fuera el día nacional del vecinalismo. Han atravesado muchísimos procesos históricos a lo largo de todos estos años, y el vecinalismo fue también acompañando los cambios. ¿Cómo fue eso? Bueno, surge de la necesidad, ¿no es cierto? Yo les cuento cuando nosotros me fue, mi padre hizo su casita ahí, humilde, en el barrio Feni, porque eso era campo en ese tiempo. Se tuvieron que hacer las calles y todo, y la gente empezó a edificar, porque la mayoría han empleado de los tres grandes monumentos que son ahora, que es el molino Feni, el molino de Mico y la fábrica de aceite. Entonces, bueno, si yo les digo que no pasa, en ese tiempo se decía el basurero. La recolección de residuos la hacían con un carro a caballo, y el vecino ponía un tacho, y entonces este hombre iba y tiraba en el carro, esa era la recolección de residuos que había. No había teléfono, no había luz, no había agua, no había cloaca, no había nada. Y bueno, y todos esos servicios había que solicitarlos. Entonces, a nivel barrial se fueron pidiendo que viniera el agua, las cloacas que le hizo la viva vecinal. Y bueno, todo esto trajo un movimiento de ejecución de obras en Río Cuarto, que la convirtió en un ejemplo para muchos lugares del país. Cada vecinal hizo proyectos para tener su propia vecinal. Tal y así que, bueno, hay muchísimas vecinales que tienen sede propia. Bueno, después de andar, todas las vecinales se dieron cuenta que también, si formaban una sola entidad y esa entidad representaba a todas las vecinales, también era más fácil de conseguir cuestiones, de hacer mejor gestión. Otra gestión muy importante que hizo el vecinalismo fue lograr, en ese tiempo, cuando yo era menor, el servicio de agua y cloaca era nacional, dependía de la nación. Por eso dice OSN, Obras Sanitarias de la Nación. Yo creo que todas las tapitas, todo eso dice OSN. Y entonces se logró que se provincializara, si era un servicio local, ¿por qué tiene que tenerlo la nación? Y finalmente el círculo vecinal hizo muchas gestiones, viajé un montón de veces a Córdoba, para que no solamente fuera Córdoba, sino que Córdoba la descentralizara el Río Cuarto. Es decir, hoy día las cloacas y el agua es un servicio que lo brinda prácticamente la municipalidad, porque es un ente descentralizado. Pero bueno, fueron gestiones de mucho andar, de mucho caminar. También pensamos que había problemas comunes en Latinoamérica de los vecinos, como destrucción de bosques o tantas cosas que afectan, o agua, o no sé. Y entonces decidimos que había que haber una organización vecinal en Latinoamérica. Y tal es así que se hizo, se hizo una convocatoria, Brasil hizo una convocatoria, nosotros también acá hicimos varias, donde terminamos en Curitiba, Brasil, y se formó el foro vecinalista del Mercosur, y donde votaron para quién sería el presidente de esa organización. José, y en esto de la actualidad, ¿no? Hoy en día, ¿cómo crees que se encuentra el vecinalismo aquí en la ciudad? Teniendo en cuenta el contexto económico, social y político que estamos atravesando. Este, está viviendo momentos muy difíciles, el vecinalismo, más que todo porque tenemos muchos servicios contratados con la municipalidad, y por ejemplo el riego. Y bueno, nosotros el año pasado reglamos para este año un monto, y bueno, y a esta altura del año ese monto ha quedado muy retrasado, no hemos tenido ningún ajuste. Parece ser que ahora, gracias a Teresa Díaz, el presidente del Círculo, que ha hecho gestiones, creo que nos van a dar un 20% de ajuste hasta fin de año, lo cual nos parece que falta, porque con la descentralización de servicios hace muy buen negocio. Son tres que hacen un buen negocio. Primero que todo el negocio lo hace el vecino, porque tiene riego todos los días en su casa, y cuando no le riegan, levanta el teléfono y le da el patrón de la municipalidad, quien nos reta a nosotros que no rieguemos. Pero a su vez hace negocio la vecinal, que le puede sobrar unos pesitos y le pagan bien, para ir haciendo cosas en la vecinal. Y el más beneficio de todo esto es la municipalidad, que con dos pesos consigue tener todos estos servicios descentralizados, el riego, el desvalizado, desmonte, bueno, hay muchas cosas, que para eso están las vecinales, no para hacer negocios, sino para servir. Y bueno, pero si uno quiere servir cada vez mejor, comprar una herramienta nueva, va creciendo, bueno, y esa es la vida del vecinalista. Bueno, José, te agradecemos profundamente que hayas venido aquí a nuestros estudios, que nos compartas con nosotros y con toda la audiencia, la actualidad, todo el recorrido que has hecho a lo largo de estos años, que antes de comenzar mencionabas que fueron 65, y toda la historia del vecinalismo en Río Cuarto, que es muy fuerte y que es un ejemplo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Muchísimas gracias por eso. Gracias a ustedes por haberme permitido expresar esto a lo que he dedicado mi vida y también alentar, porque es muy fácil, hoy día se escuchan voces de crítica hacia los dirigentes vecinales, es muy fácil que esta vecina no sirve, que este dirigente hace tal caso por cual, pero lo que realmente tiene que hacer el vecino es ponerse los zapatos del vecinal, o ocupar ese lugar. Hoy estamos necesitando de los jóvenes que tengan esa vocación de servicio, espíritu solidario para trabajar por el bien de los demás. Es muy difícil, es más fácil criticar que hacer. Muchas gracias.